Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Regresamos al fútbol de nuestro país. Tras estar de regreso en un llamado de la selección mexicana, Gerardo Flores comentó que es un sueño volver a vestir la playera del tricolor. Además, el defensor de Cruz Azul aseguró que trabajará fuerte para estar presente en cualquiera de los dos torneos que se disputarán en verano próximo. Es decir, Copa Oro o Copa América. Dos años fuera de una convocatoria con selección mexicana. Las lesiones su peor enemigo. Ahora Gerardo Flores va por la revancha con el tricolor. Si bien no es un mundial, la Copa Oro y América son dos torneos importantes donde quiere estar presente. Además, las cosas se las pondrá complicadas a Miguel Herrera cuando tome una decisión. Sí, fue un momento doloroso. Lo dejé atrás. He trabajado mucho y soñaba, la verdad, con volver a regresar a la selección. Ahora lo veo como una nueva posibilidad, una nueva oportunidad y quiero aprovecharlo. Eso nos tiene que llenar de motivación. Si bien también, como lo comentas, el que nos vea en cada partido, el que esté atento a nuestras actuaciones sábado tras sábado es importante. Y bueno, ya después lo contamos ahorita. Hay que meterle dudas, hay que hacer que él piense en los que estamos en esta convocatoria. Y bueno, la verdad, contento, muy contento con esta oportunidad. De cara al partido de este fin de semana, frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Flores reconoce la peligrosidad de los felinos, donde ambos planteles buscarán sacar las tres unidades. No, esperamos a un Tigres que quiere ganar, que quiere lucir. Y nosotros también ellos tienen que esperar un cruce azul que viene con muchas intenciones de que los puntos se queden en casa, con una motivación de saber que no podemos dejar ir más puntos. Y bueno, parece que va a ser un mejor. Informó Víctor Altamirac. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!